Muy buenas tardes, soy José Joaquín Brunner, profesor de la Universidad Diego Portales, y estaré a cargo de moderar este panel sobre la educación superior después del COVID-19, el mundo y Chile, el cual tiene como base un informe dado a conocer por la Fundación Lúmina de los Estados Unidos sobre las lecciones del COVID-19 para la educación superior global y cómo abordar los desafíos del presente junto con construir un futuro más equitativo de la educación superior para el futuro. Nos acompañan Ramil Salmi, experto mundial y autor del mencionado informe, Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior del Gobierno de Chile, y María Olivia Recar, rectora de la Universidad Santo Tomás. Les saludo muy cordialmente a ellos y agradezco su participación en nombre de la Universidad Diego Portales. Para nosotros es un honor contar con su participación. Este panel será transmitido por los medios de difusión interno de la universidad y vía streaming por Emol TV. En primer lugar, voy a dar la palabra al profesor Yamil Salmi para que presente el informe. Y él dispone de 20 minutos para este efecto. Yamil Salmi es doctor en estudios del desarrollo por la Universidad de Sussex. Es experto internacional en políticas y reformas de la educación superior. Fue coordinador de educación terciaria del Banco Mundial y actualmente es profesor emérito de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, profesor Salmi, por introducirnos a la discusión a nivel global. Tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Gunnar, y gracias por esta invitación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿Me pueden ver la pantalla? Gracias. Quiero empezar con una anécdota. Un amigo mío profesor en Estados Unidos fue reclutado hace 11 años para enseñar en Singapur. Y me contaba su sorpresa cuando llegó allá porque le entregaron un termómetro como herramienta de la oficina y, más importante, le obligaron a capacitarse para la educación en línea. Eso fue a raíz de la pandemia del SARS en 2002-2003. Aunque esta epidemia no le había tocado duro a Singapur, las universidades reflexionaron y tomaron estas medidas para prepararse para el futuro. En 2012, el rector de la Universidad Stanford en Estados Unidos habló del tsunami que se acercaba a la educación superior. Aún viviendo en California al lado del Océano Pacífico, no estaba hablando de un tsunami de agua, sino del mundo digital. Sin embargo, me temo que poca gente le haya prestado mucha atención. Y, en realidad, mirando los países, viendo las universidades, uno ve que hasta hace un año en muchas partes del mundo de la educación superior seguía una desconfianza hacia la educación virtual. Algunos ejemplos. Recuerdo visitar al ministro de educación superior en Bolivia. Lo encuentro enfurecido. Había tenido una reunión con gente de la Universidad Cataluña Abierta y me estaba diciendo, imagínese, profesor Salmi, tuvieron la audaz de proponerme un doctorado que los estudiantes bolivianos se registran para un doctorado en línea. ¿Cómo puede uno pensar en esto? En Sudáfrica, hasta hace un año, las universidades públicas tenían prohibido enseñar en línea porque había un monopolio de la educación a la distancia con UNISA, la famosa y exitosa universidad a la distancia del gobierno de Sudáfrica. En el Perú, cuando salió la ley de educación superior en 2014, había unos artículos y a lo mejor siguen hoy en día donde decían explícitamente, por ejemplo, que un decano, uno no podía ser decano, ni siquiera rector, por supuesto, teniendo un doctorado en línea. Y como lo sabemos, en muchos países hay dos agencias de aseguramiento de la calidad o de acreditación para las universidades normales y procesos, criterios distintos para la educación en virtual. A raíz de hacer este estudio con la Fundación Lumina y me he entrevistado con mucha gente a través del mundo y recuerdo este profesor de McGill en Canadá empezando la entrevista diciendo tengo que confesar que hasta esta pandemia yo era un dinosaurio digital y yo me temo que en muchas universidades había muchos profesores rechazando a mirar la educación en línea como una forma legítima de enseñar. Pero con la llegada de este pequeño virus, sin embargo, muy peligroso del COVID-19, la educación superior ha conocido una revolución que nunca en la historia de la educación superior creo que se había visto a la escala mundial. Con este background le quiero, he dividido mi corta presentación en dos partes, rápidamente mirando primero el impacto del COVID-19 en la educación superior y segundo explorando con ustedes cómo nos podemos preparar para un futuro post-pandemia. Bueno, aquí unas fotos nostálgicas de un mundo que nos parece ya lejanos y fotos tristes de la realidad que muchos países, muchas universidades siguen conociendo. cuáles han sido las consecuencias inmediatas la conocen igual que yo, estudiantes académicos administrativos contaminados y tristemente también muertos, cierre de las universidades, no clases presenciales, investigación, exámenes y estudiantes que se encuentran sin recursos o lugar para vivir, muchos estudiantes extranjeros en los países donde hay alta proporción ha habido casos terribles, interrupción por supuesto de la movilidad internacional y ya vemos en varios países Nueva Zelandia, Australia, Inglaterra, profesores administrativos despedidos. En pocas semanas, a veces en pocos días, hemos pasado a una nueva modalidad de educación en línea y al inicio de la pandemia yo escuchaba, leía que un poquito es lo que llamo el mito de la igualdad. El COVID-19 no discrimina, se va a atacar a países ricos, pobres, gente rica, pobre, altos, gordos, delgados, no, pero en la realidad ya vemos que ha habido grandes diferencias. No tengo, no sé cómo lo han visto en Chile, pero por ejemplo en Estados Unidos la población afroamericana, los latinos han sufrido mucho más en Europa, los inmigrantes, etcétera. Dos láminas con estadísticas que acaban de salir en Estados Unidos. Primero, la opción de quedarse en la casa que puede, que es distinta para los más ricos, como lo ven en la lámina, que para los más pobres. O la tasa de desempleo. La crisis sanitaria económica no impacta a todos los grupos de la misma manera. Y voy a usar dos láminas para ilustrarlo. En dos fotos, estas dos estudiantes estaban en el mismo, la misma universidad de élite en Pensilvania, Estados Unidos. Pero a la hora de la pandemia tienen que devolverse a su lugar, a la casa. Miren a la izquierda, Isabel con una casa lujosa, a lo mejor no se va a impactar tan negativamente con la educación en línea, pero Tatiana a la derecha en Florida vive con, está con el camión de comida de sus papás, tiene que ayudar en lugar de estudiar y la diferencia va a ser muy grande. Y esta pandemia nos ha permitido reconocer problemas estructurales que ya existían, que conocían, pero no veíamos la urgencia de superarlos. Y recursos escasos de algunos estudiantes, acceso limitado al internet, infraestructura digital inadecuada y un modelo de financiamiento muy precario para muchas universidades. En los países donde las universidades públicas dependen casi exclusivamente del presupuesto del Estado o en las universidades que dependen del cobro de matrícula, como es el caso en Chile. Y también en países como Australia, Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda, con alta proporción de estudiantes extranjeros, con el cierre de las fronteras, eso les va a afectar mucho. Y el gran tema realmente ha sido el internet. Hasta en los países ricos, Australia, 13% de los hogares sin conexión, buena conexión. Estados Unidos, 6%, sin embargo, 33% de los hogares más pobres. En Francia, en tres meses al inicio de la pandemia abandonaron ya 50.000 estudiantes, representando el 4% del total de la población estudiantil por falta de conexión. La IESALC, la Oficina Regional de la UNESCO en Caracas, estima que el 30% de los estudiantes a través de América Latina han sufrido el mismo problema. En África, por supuesto, aún peor. En promedio se estima 50 por 55%, no solamente de los estudiantes, sino también de los académicos que viven en condiciones de bajos recursos. Mi último viaje antes de la pandemia me llevó a dos países africanos, Sudán y Nigeria, donde haya el problema ni siquiera solamente la conexión a Internet, sino acceso a electricidad todo el día. Esta foto famosa de la estudiante chilena que se ha subido al techo de la casa porque es el único lugar donde le llega la conexión a su smartphone. Por supuesto que los gobiernos han intervenido para ayudar con apoyo financiero con moratorio sobre los créditos educativos. No sé si se ha hecho eso en Chile, pero yo sé que en Estados Unidos, Canadá, Malasia y Paraguay ha sido el caso. México es un ejemplo de países que han hecho muchos esfuerzos para ampliar el acceso a la banda Ucha con la red CUDI. Ghana al inicio de la pandemia contrata a la Universidad Abierta del Reino Unido para ofrecer un programa de capacitación a todos los profesores tanto en universidades públicas como privadas y en muchos países flexibilización de las reglas y de los criterios de aseguramiento de la calidad para la educación en línea, también las reglas para los exámenes a final de la secundaria o de acceso a la universidad. No siempre, no entonces, India, por ejemplo, ha tenido mucha rigidez al inicio con casos dramáticos de acuerdo en junio de 2020 esta estudiante que durante el examen que sigue como examen normal, tradicional, pero a distancia se le, pero el mismo tipo de examen se le cae el internet y la pobre estudiante desesperada se suicida al salir del elemento. las universidades también han tenido que adaptarse capacitando a sus profesores, a sus estudiantes. El hecho que nuestros estudiantes son expertos en el manejo de las redes sociales no significa necesariamente que estaban listos para estudiar en línea. Las universidades han tenido que tomar decisiones rápidas para acercar de los métodos de evaluación, de los requisitos para titulación, monitorear el aprendizaje para identificar muy rápidamente a los estudiantes en dificultad y algunas universidades lo han hecho con plataformas usando Big Data e inteligencia artificial y allí los departamentos de bienestar estudiantil han tenido que trabajar aún más frente a las dificultades financieras, académicas y emocionales de los estudiantes y por supuesto esfuerzos para dar un apoyo financiero a los estudiantes en desventaja incluso regalando computadores o la conexión el abono de conexión al internet. Ahora hay que destacar que realmente yo lo he visto en muchos países las universidades han hecho una contribución muy muy fuerte a través de investigación las que tienen en facultad de medicina biología a través de un apoyo técnico asesoría a los gobiernos a la sociedad un amigo común a profesor Brunar y a mí el rector de la universidad de unicampe en Brasil por ejemplo nos contaba que ha pasado mucho tiempo explicando que la vacuna sí es algo útil para la población también también explicando que lo siento pero la tierra no es plana parece que el 7% de los brasileños siguen pensando que la tierra es plana etcétera producción de productos médicos donación de equipamientos uso de la infraestructura de las universidades tanto como hospitales o como lugar de cuarentena en los países donde se ha necesitado un solo ejemplo que me que me he encontrado muy interesante la universidad de california en la ciudad de davis una ciudad de 70.000 habitantes y realmente y ustedes están pendientes de lo horroroso que ha sido la reacción del gobierno federal y de algunos gobiernos en Estados Unidos entonces la universidad se puso ahí como el proveedor de pruebas gratuitas para todos los habitantes seguimiento de los contactos si hay para los casos positivos tapabocas gratuitos alojamiento para la gente en cuarentena que no tiene para ir a un hotel y algo un poquito chistoso casi becas para no viajar de qué se trata es que en Estados Unidos hay una tradición que los estudiantes en el spring break era como hace dos meses van a las playas y hacen fiestas y entonces para disminuir el peligro la universidad ofreció una beca de 75 dólares a todos los estudiantes comprometidos a no ir a hacer fiesta y ponerse en peligro una foto de la sala de gimnástica que se ha transformado en sala de prueba y hoy en día en sala para las vacunas y una foto de lo que ha sucedido en Miami Beach tristemente con estas vacaciones de los estudiantes ahora que viene una mejora con las vacunas y la esperanza de volver a una situación más post pandemia más normal que nos espera cómo nos podemos preparar y la gran pregunta que hago es que si las universidades van a volver a su modelo educativo tradicional en el campus o si las experiencias que han vivido durante la pandemia les permite replantear unos conceptos muy tradicionales que a mi juicio deberían cambiar la clase magistral tiene sentido en el siglo XXI cuando todo el conocimiento está disponible en el internet en los textos etcétera la duración fija de la clase o del trimestre el programa uniforme que todos los estudiantes en una carrera tienen que tomar todas las mismas clases el hecho de ser solamente educación presencial o no a lo mejor no será mejor un sistema híbrido tener un solo profesor para una materia ¿por qué no tener dos o tres trabajando juntos? ser estudiante estar inscrito en una sola facultad los silos disciplinarios en una sola universidad el examen que al final del año que tiene tan peso en muchos países en muchas universidades ¿y cómo podría ser el nuevo modelo? prácticas curriculares y pedagógicas innovadoras como enseñanza más activa interactiva trabajos en grupos aprendizaje en grupos la clase invertida etcétera etcétera alineamiento de los criterios y modalidades de evaluación y yo siempre hablo del triángulo de oro del currículo de la pedagogia y de la evaluación que debería ser un insumo para el profesor para darse cuenta inmediatamente si los estudiantes están aprendiendo o no nuevos títulos nuevos caminos más flexibles más flexibles la incorporación de a lo mejor de MOOCs de otras universidades de otros países los micro credentials etcétera y lo que hemos visto con la llegada del Zoom y de otras plataformas de los edtechs es una aquí no 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 supe encontrar la palabra en español no sé si existe el unbundling es decir la separación entre todo lo que hacía un profesor que hoy en día vamos a ver expertos otras quizás empresas edtech que contribuyen también a aspectos del proceso educativo no me gusta mezclar política en mi trabajo profesional pero quiero hablar un minuto no de la primer ministra de Nueva Zelandia o del expresidente de Estados Unidos sino contrastar un país donde hay 28 muertos un país donde hay más de 500.000 muertos y yo creo que aquí el tema del liderazgo es muy muy importante y el liderazgo no es el título el ser rector no automáticamente me da liderazgo o un rango académico no son los atributos personales no es la capacidad de gritar o imponer o quizás de ser claro tampoco es un estilo de gestión el liderazgo es el proceso de persuadir a los demás sin imponer para que hagan el mayor esfuerzo hacia un propósito común y un buen liderazgo ha sido esencial en esta pandemia esta necesidad necesita una visión transformadora ofrecer a la comunidad universitaria objetivos inspiradores metas inspiradoras empoderar a la comunidad pensar en las consecuencias de las decisiones del liderazgo y por supuesto como prioridad durante una pandemia proteger a la comunidad universitaria en conclusión creo que este dibujo resume mejor que muchas palabras lo que ha sucedido en 2020 partiendo de la izquierda la esperanza de un año académico normal y llegando a un resultado bien bien distinto yo resumiría lo que ha sucedido con dos palabras o dos conceptos por un lado el tema de la equidad un amplificador de las desigualdades entre países entre universidades ricas y pobres entre estudiantes ricos y pobres eso ha sido lo vemos en muchas áreas también impacto en las mujeres especialmente las mujeres académicas que hemos visto el peso de la pandemia al mismo tiempo y el peso de un socio emocional no solamente la pérdida de un año académico a lo mejor sino también el estrés la depresión por todo lo que ha sucedido durante la crisis pero también yo veo en lo positivo la crisis como un acelerador de las innovaciones lo que muchos profesores han resistido por años y años han tenido que hacerlo han tenido que aprender y creo que eso va a tener consecuencias muy positivas quiero usar este tema de la plataforma durante un incendio donde uno tiene que reaccionar muy rápidamente y creo que es eso que ha pasado en la pandemia hemos aprendido rápidamente mucho porque no había otra opción al final de la guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se inventó este nuevo concepto para definir la sociedad post guerra fría volatilidad en inglés es VUCA pero traduciéndolo al español sería volatilidad incertidumbre complejidad ambigüedad y yo creo que estos cuatro términos resumen muy bien el tipo de problemas que hemos vivido con la pandemia y que van a seguir en la post pandemia entonces y aquí con esto termino ¿cuál va a ser el plan para preparar la post pandemia? por supuesto priorizar la salud de la comunidad universitaria encuentro criminal lo que ha sucedido en algunas universidades en Estados Unidos o en Inglaterra por presión política de ideología invitando a los estudiantes a volver en presencial cuando las universidades no estaban listas y eso ha obtenido un costo en vidas humanas los australianos siempre con un buen sentido del humor keep your distance por lo menos un kangaroo adulto eso nos da la buena distancia social universidades que usan robots para la limpieza que tienen su propio laboratorio para pruebas COVID y pero más más importante ejercer un papel más proactivo como referencia científica para la sociedad en el gobierno y preparar pensar en un nuevo modelo educativo un nuevo modelo económico y aprender a planear para las contingencias porque bueno esta pandemia es única esperemos pero bueno Chile ha tenido terremotos conflictos sociales todos los países tienen emergencias pero pocas universidades tenían la costumbre en su planificación estratégica de incluir el análisis de riesgos para y prepararse para las contingencias terminó con estos dos láminas el problema es que como estamos hundidos en la gestión de la crisis no pensamos en estas nuevas modalidades y cuando hay soluciones estructurales que podrían ayudar y decir no, no estamos demasiado ocupados ahora no nos vamos a poner en esto o esta lámina que dice en lugar de arriesgarnos a innovar mejor proceder con cuidado para continuar nuestro lento pero seguro descenso en la obsolescencia entonces les dejo con esta pregunta cuál es la visión hacia el futuro y esta cita del autor de Estados Unidos Walsh que dice que la vida empieza fuera de nuestra zona de confort muy bien muchas gracias profesor Yamil Salmi gracias sobre todo por asomarnos un poco a la realidad global desde el confinamiento de nuestros hogares y de nuestra ciudad muy bienvenido ese recorrido doy la palabra ahora a Juan Eduardo Vargas Juan Eduardo es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile Master of Arts en filosofía de la Universidad de Navarra en España y subsecretario de Educación Superior muy bienvenido estimado Juan Eduardo dispone de 10 minutos para su comentario muchas gracias José Joaquín comienzo estas palabras agradeciendo a la Universidad Diego Portales por la invitación y por cierto también saludando a quienes me acompañan al profesor Yamil Salmi a María Livia Rekard y a todos quienes desde sus hogares o oficinas nos están viendo antes de decir unas breves palabras creo que también es imposible prácticamente no sustraerse a lo que estamos viviendo como país desde ese punto de vista desde ese punto de vista me parece importante hacer una muy breve reflexión en el siguiente sentido estamos en un proceso de repensarnos a nosotros mismos podríamos decir que va a desembocar en algún tiempo más en algunos meses más en una nueva constitución y eso evidentemente algún efecto va a tener en la educación y por cierto en la educación superior pero también es interesante lo siguiente hace pocos años atrás ese proceso de repensarse se dio en cierta forma también en la educación superior efectivamente hubo durante largos años discusiones acerca de nuestro sistema de educación superior y que desembocaron no voy a decir que se zanjaron completamente pero que de alguna u otra manera se fueron zanjando a través de diversas leyes y en particular de la ley de educación superior que se dicta finalmente en 2018 con esto lo que quiero decir no es que ese tema esté zanjado por cierto está abierto a nuevas miradas pero creo que desde ese punto de vista uno puede decir que hubo avances en la sociedad y hubo ciertas cuestiones que de alguna manera ya están siendo zanjadas y que hemos venido aplicando ya en estos años bien esa es una pequeña reflexión imposible para mí no hacerla en el contexto actual y ahora doy paso al informe del profesor Salmi que es tremendamente decidor ¿en qué sentido? de aquí voy a hacer un análisis que se va a centrar en parte lo que ha sido la pandemia los efectos en nuestra realidad en el inmediato digamos del corto plazo y lo que también un poco esperamos sea hacia adelante hacia el futuro primero es decidor porque lo que uno observa en el informe es que la realidad internacional es muy similar a la realidad chilena no hay desde ese punto de vista grandes cambios o grandes diferencias respecto de cómo ha sido enfrentada la pandemia y los efectos que ha tenido en el sistema de educación superior con todo creo que es importante hacer mención a algunas cuestiones algunas cuestiones en términos de impactos en el corto plazo en primer lugar creo que es destacable desde el punto de vista positivo por cierto lo que el sistema de educación superior como un todo hizo en nuestro país en términos de hacerse cargo prácticamente de la noche a la mañana de mantener los procesos formativos si ustedes si ustedes recuerdan en marzo del año pasado cuando mediados de marzo cuando ya empiezan las cuarentenas prácticamente la totalidad de las instituciones pasó a transformar sus procesos desde una presencialidad a una virtualidad y en eso en ese éxito porque claramente influyó positivamente en términos de que los estudiantes vieron continuos sus procesos finalmente eso es lo que nosotros buscábamos que nadie había interrumpido su proceso formativo eso finalmente ocurre porque todas las instituciones pusieron de su parte entregando becas en algunos casos becas de conectividad dispositivos electrónicos becas incluso de arrancés y también el Estado puso lo suyo a través del Ministerio de Educación entregando herramientas tecnológicas a las instituciones que no las tenían redireccionando fondos poniendo también a disposición de los estudiantes la posibilidad de postular a periodos extraordinarios de beneficios estudiantiles en fin todo eso lo que finalmente consiguió como resultado fue que en ese trabajo mancomunado del sistema los procesos formativos se mantuvieron y eso es altamente destacado de hecho fue incluso destacado por un informe de la UNESCO también en segundo lugar quiero destacar el aporte de las instituciones y en particular de las universidades las universidades han jugado un rol importante en términos y sobre todo aquellas que tienen facultades de medicina han puesto sus instalaciones en sus laboratorios a disposición para poder hacer frente a la pandemia haciendo exámenes de PCR o también a través de los contactos de sus investigadores con laboratorios extranjeros siendo nosotros proveyendo la posibilidad de realizar ensayos clínicos en nuestro país y eso en definitiva lo que ha permitido es que hoy día como país dispongamos de un stock de vacunas que sin duda se origina en parte en esas buenas relaciones existentes ahora bien desde el punto de vista negativo no puedo dejar de mencionar brevemente que esto ha tenido un impacto en los aprendizajes y en particular evidentemente es lo que dice en relación con aquellas partes o aquellos aspectos prácticos de los procesos formativos es evidente que es difícil reemplazar la parte práctica de una formación reemplazarla digamos por un proceso virtual no es imposible pero es evidentemente más difícil y eso evidentemente tiene un impacto desde el punto de vista de la calidad de los aprendizajes y por otra parte también no puedo dejar de mencionar como un aspecto negativo el impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental de las comunidades y por cierto también de los estudiantes esto en definitiva nos importa por las personas por supuesto pero también porque ello implica un aumento en la deserción y también por el impacto que ha tenido en la matrícula el año pasado de hecho fue la primera vez desde que se tiene registro que la matrícula de primer año en el sistema de educación superior chileno disminuyó y eso si bien no se explica únicamente por la pandemia en parte importante se explica porque algunos jóvenes decidieron postergar sus estudios en la educación superior o viéndose afligidos por necesidades económicas simplemente no tuvieron la opción de poder empezar a estudiar y eso sin duda es un elemento a ser tenido en consideración y es un elemento de preocupación ahora bien si nos vamos ya un poco paso a la segunda parte mirando más en lo que va a ser el impacto más a mediano plazo o incluso a largo plazo que es lo que podríamos pensar hay un elemento permanente en el estudio en el informe del profesor Salmi y que está relacionado con el financiamiento y manifiesta su preocupación el profesor en términos de qué es lo que va a ocurrir con las instituciones y en particular con aquellas que dependen grandemente de sus aranceles y eso por supuesto genera alguna duda también en nuestro en nuestro sistema de educación superior con todo yo quiero transmitir que lo que hemos visto en los últimos años ha sido un incremento significativo del aporte fiscal del gasto fiscal en la educación superior al punto que hoy día nos encontramos en que ese gasto representa cerca de 1,3 puntos porcentuales del PIB en la educación superior eso sinceramente yo veo difícil que disminuya a futuro por cuanto existen una serie de obligaciones legales que ha contraído el Estado y que de una u otra forma se van a mantener en el sistema de educación superior en particular en particular perdón digo lo que dice relación con la gratuidad la gratuidad está ya establecida en la ley y lo que vamos a ver en ese sentido más que una disminución de la gratuidad probablemente lo que vamos a ver es un incremento y que viene explicado porque más instituciones con cierta seguridad van a adscribir a esa política hago una mención muy breve de un elemento importante que el año pasado mencionamos y es la posibilidad que otorga en este contexto que los fondos solidarios que tienen algunas instituciones en particular las universidades del Cluj puedan convertirse en verdaderos fondos de reserva en endowments creemos que la irrupción de gratuidad que está haciendo que esos fondos vayan vayan engordando por así decirlo aun cuando han sido utilizados en este momento para hacer frente a los datos de pandemia también entregan una oportunidad única de constituirse en verdaderos endowments que apoyen a las instituciones de educación superior y por cierto también a las universidades del consejo de lectores ya con esto voy terminando y también hago preguntas retóricas un poco como las que hacía el profesor Salmi en términos de formación yo creo que lo que estamos viviendo nos da una oportunidad única de replantearnos mucho en lo que ha sido o lo que son nuestros procesos formativos ¿qué quiero decir con esto? por supuesto que la tecnología alguien podría decir llegó para quedarse sí es probable que sea incorporada de forma permanente en los procesos formativos pero más allá de la tecnología yo creo que lo que estamos viviendo provee una oportunidad única a las instituciones de educación superior para repensar si sus procesos formativos si sus currículums si sus planes de estudio en última instancia permiten formar a las personas a los profesionales a los técnicos que el futuro requiere sobre todo en un contexto tan cambiante sobre todo en un contexto en el que el ámbito laboral cambia prácticamente día a día esto entonces viene a constituir un desafío en términos de plantearse que los procesos formativos son los adecuados en el contexto actual por último simplemente menciono que la presencialidad sigue siendo relevante sobre todo si la asociamos a la salud mental desde ese punto de vista soy testigo de los esfuerzos que han hecho distintas instituciones para que en la medida que las condiciones sanitarias así lo permitan puedan reiniciar ciertas actividades que a la vez permitan también hacer frente a la salud mental de nuestras comunidades que en última instancia son importantes también por los estudiantes y por los riesgos de deserción cierro estas palabras agradeciendo nuevamente la invitación que se me ha hecho y bueno agradeciendo también al profesor Salmi por su interesante informe muchas gracias José Joaquín muchas gracias a todos muchas gracias subsecretarios por esta visión desde el gobierno respecto del tema que hoy día nos convoca voy a dar la palabra ahora finalmente a María Olivia Recar María Olivia es economista de la Universidad de Concepción tiene un magíster en economía de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos fue gerente de desarrollo de la Fundación Chile y ex subsecretaria de Hacienda del gobierno y actualmente rectora nacional de la Universidad de Santo Tomás María Lir Olivia dispone de diez minutos adelante muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas en especial a la gente que prende el emol o que se conecta a través de la Universidad de Portales gracias por la invitación José Joaquín yo quiero hacer un comentario desde una perspectiva un poco distinta al informe del profesor Salmi y el primero que quiero decir es que es un informe indispensable porque diagnosticar es esencial para poder encontrar las oportunidades que existen y esto es un diagnóstico cross section entre países muy interesante creo que es un reporte además que documenta la historia que estamos viviendo mientras hablamos y esto es algo inédito también en el mundo más académico que espera que las cosas pasen o interpretar buscar datos para interpretar esto es un primer atisbo de qué es lo que pasó con la pandemia en educación superior para qué decir es un documento que está muy bien escrito es muy entretenido tiene muchos casos particulares estudiante académico tiene una sensación como de focus de la vida real puesta en el informe combinado con datos de países y tratando de hacer una panorámica más grande yo creo que hay dos formas de leerlo y los comentarios que voy a hacer son las dos formas en que yo leí el informe y el primero es una panorámica general lo estamos haciendo bien hay algo que no estemos viendo las instituciones de educación superior hay alguien que está innovando en algo que a nosotros nos gustaría hacer y creo que en esta forma panorámica yo saco siete conclusiones la primera es que la desigualdad y la inequidad se profundizan con la pandemia en educación superior pero también en otros planos de la vida yo voy a referirme a educación superior porque creo que es el llamado que nos hicieron segundo lo decía el subsecretario a todos nos ha pasado lo mismo hemos enfrentado las cosas de distinta manera sutilmente pero a todos nos ha pasado lo mismo la tercera cosa que también es deseada en la vida que los que más tienen mejor parados salen las universidades o las instituciones de educación superior que más tienen fondo son las que más van a sobrevivir las que mejor parados salen las que más han gastado y así también los estudiantes las mujeres han sufrido de manera desigual en esta pandemia tanto en la academia porque por la sobrecarga que tienen en los trabajos del hogar en todas partes del mundo se ve mermada su productividad académica y por lo tanto su carrera académica si es que se les avalúa en el futuro de la misma manera que a los hombres y en segundo lugar porque las estudiantes mujeres sufren de violencia en sus hogares con más frecuencia que los estudiantes hombres por lo tanto hay una sobrecarga sobre las mujeres que es importante distinguir y hay un mundo de inequidad muy grande para personas con discapacidad con necesidades especiales porque la tecnología no está adaptada para ellos y para ellas y por lo tanto ese es el punto cuarto el quinto la salud mental lo hemos tocado la salud mental es algo que es la ola es la cuarta o la quinta ola de la pandemia y va a llegar como un golpe importante a las sociedades y en particular a las instituciones educativas en educación superior se da por el rango etario de los estudiantes pero también a las comunidades de académicos el financiamiento también está tratado en este informe el sexto punto tanto desde el punto de vista de las instituciones porque va a haber mucho menos recursos del punto de vista de los estados que han gastado más y se van a encontrar en situaciones fiscales más débiles y por lo tanto los aportes la investigación los fondos concursables van a verse impactados así como de los estudiantes y sus familias y el último punto que quiero tocar en esta vista panorámica es la ciberseguridad las instituciones estuvieron afectas a eventos de ciberseguridad y si queremos que la tecnología ingrese a la gestión a la forma de hacer gestión en las instituciones vamos a tener que invertir más en ciberseguridad que es difícil por la naturaleza académica y de compartir de las instituciones si uno lee de otra manera el informe y hace una búsqueda específica una es la panorámica y dice esto es lo que está pasando y lo otro es la panorámica más específica de búsqueda a mí me interesó mucho todo lo que dice en relación a que en lo específico las cosas que pueden llegar para quedarse son el aprendizaje continuo el lifelong learning que hemos aprendido cómo entra y sale la gente cuántos años te puede demorar en sacar una carrera por qué la tienes que sacar en cinco por qué no puedes ir a trabajar entre medio volver a aprender el reconocimiento de los aprendizajes previos en la universidad no solo en el centro de formación técnica la forma de aprender y la forma de enseñar personalizada usando big data y data analytics y cómo traer la empleabilidad y el mercado laboral al currículum creo que estas son cosas que tiene el mercado laboral ahora va a cambiar mucho después de esta pandemia y los elefantes grandes rosados de las universidades mueven la trompa lento y aquí hay que mover el currículum hay que adecuar las competencias a lo que va a ser el mercado del futuro y en eso tenemos que aprender esta respuesta rápida que la pandemia tenemos que aprender el segundo tema que me interesó mucho en la profundidad es cómo se adecua la acreditación en el futuro queremos que todas las instituciones sean complejas iguales parecidas o queremos tener un mundo donde hay un espacio para lo tradicional que está bien que se quede en lo tradicional y hay un espacio para instituciones que quieran innovar que buscan otro segmento que atienden a los adultos que tienen currículum flexible con adaptaciones rápidas que tienen innovación en didáctica con mallas y con trayectorias distintas que como decía el profesor Salmi juntan un estudiante puede estar matriculado en dos o tres facultades un estudiante podría estar matriculado en dos universidades los profesores de dos universidades deberían trabajar juntos en investigación las universidades más complejas debieran estar obligadas a hacer investigación con universidades menos complejas como la NBA cuando hace el shuffling de los jugadores en que los mejores jugadores se ponen primero a disposición de los equipos que son menos buenos para poder equilibrar la competencia porque si no vamos a terminar con un como el fallido ejemplo del Premier League como se llama lo que trató de hacer el pobre el pobre señor el pobre señor con JP Morgan además juntémonos los buenos y investiguemos entre los buenos y hagamos todo entre los buenos porque el resto no nos importa esa no es la sociedad que estamos construyendo y la pandemia nos ha enseñado que todos importamos el proceso pedagógico creo que hay que mirarlo y el modelo de la gobernanza y para terminar yo quiero decir cuáles son los desafíos que se enfrentan en Chile en particular a partir de la lectura esta más focalizada yo creo que más colaboración entre instituciones lo dije instituciones con más años de acreditación deberán tener la obligación de trabajar con instituciones de menos años de acreditación en proyectos de investigación para no perpetuar el sistema de la elite debiéramos tener más mujeres en la gestión directiva de las instituciones hoy día hay 50 universidades y tanto en Chile hay 3 mujeres rectoras eso es inaceptable cuando hay un 50% más de mujeres académicas y todas muy talentosas tenemos que tener la capacidad de ser flexibles en la acreditación para incluir el blended learning y reconocer las virtudes del sistema telepresencial el ahorro del tiempo de cada uno de nosotros de las personas los estudiantes que significa poder usar la tecnología paga con creces la innovación que tenemos que hacer para poder hacer que esto tenga impacto tenemos que explorar e investigar mucho más en los modelos pedagógicos Salmi decía este círculo de oro ¿no es cierto? el currículum la pedagogía y la evaluación en esas tres cosas tenemos que investigar y tenemos que innovar estamos atrasados somos lentos anacrónicos dinosaurios tecnológicos es un detalle al lado de el anacronismo en el currículum las formas pedagógicas las clases magistrales y las formas de evaluar tenemos que tener mucha claridad en Chile que van a venir cohortes de enseñanza media que no han hecho los últimos años de enseñanza media los han hecho online de manera muy desigual en el caso de la Universidad de Santo Tomás el 95% de nuestros estudiantes vienen de la educación subvencionada que ha tenido dificultades para subirse a la época al mundo online así que tenemos que prepararnos para eso y yo creo que en definitiva tenemos que preguntarnos quiénes somos como institución y qué queremos ser ¿cuáles son? ¿nosotros queremos estar en la manada o queremos ser líderes? ¿queremos una evolución de nuestro liderazgo y de nuestro estilo de gobernanza de nuestras comunicaciones de la participación y cómo vamos a identificar y tomar las oportunidades que la pandemia nos ofrece? yo creo que ese es un rápido resumen y los desafíos que la pandemia le ofrece a Chile muchas gracias gracias José Joaquín muchas gracias estimada rectora por esta visión desde el lado de las instituciones académicas y de su futuro gran tema creo que hemos completado así un ciclo con las intervenciones respecto de los desafíos y de las posibilidades que abre esta emergencia que hemos estado viviendo y que todavía vivimos y seguramente nos va a acompañar todavía un buen rato y yo quisiera para cerrar esta discusión esta conversación interesante ofrecer de nuevo la palabra al profesor Salmi para que en los pocos minutos que restan pueda agregar ahora una reflexión final a la luz de los comentarios que hemos escuchado profesor Salmi muchas gracias profesor Bruna y muchas gracias por las dos los comentarios muy inspiradores y interesantes yo tenía el miedo cuando el profesor Bruna me había dicho que podía hablar diez minutos más después no sabía qué iba a decir pero realmente me han ofrecido han planteado aspectos muy interesantes y voy quizás tomar tres o cuatro para concluir la señora doctora nos dijo que una de las conclusiones es que los que más tienen mejor se han defendido mejor lo han manejado es cierto sin embargo hay una matriz por ejemplo le he visto que las pocas universidades que tenían un buen departamento de teaching and learning de apoyo a las innovaciones lo han manejado mucho mejor y eso no es solamente un tema de recursos sino un tema de apertura al cambio de universidad donde aun si este departamento apoya más a una minoría de profesores por lo menos tenían las herramientas y para poder amplificarla y difundirlo a todos los los profesores el segundo punto que mencionaron que me parece muy importante es este tema de la competencia o colaboración o cooperación yo creo que y eso me parece es más grave en Chile que en otros países pero se ve también en otras sociedades que tradicionalmente las universidades tienen una 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 larga trayectura de trabajar juntas es una característica del mundo académico pero en los últimos las últimas dos décadas hemos visto más competencia especialmente en los países donde hay universidades públicas privadas y yo creo que la pandemia nos ha enseñado otra vez nos ha recordado la importancia de trabajar juntos de no duplicar esfuerzos en una ciudad como bueno Santiago es una gran ciudad pero en en Concepción o en en línea del bar o en Temuco yo creo que cuando hay dos tres cuatro universidades podrían hacer mucho más siempre me ha impactado un ejemplo que conocí en Colombia en la ciudad de Medellín donde desde hace muchos años existe el grupo de los de las ocho universidades cuatro públicas cuatro privadas que han compartido recursos servicios han abierto sus bibliotecas a las demás universidades han comprado equipamientos científicos juntas en lugar de duplicar he visto una la red que se llama APRU en inglés que es la de la red de las universidades al borde del Pacífico que que tiene universidades de Australia Nueva Zelandia Estados Unidos incluso de Chile la universidad de Chile la católica de Chile son miembros y universidades asiáticas por ejemplo y a raíz de la pandemia han trabajado muchos han desarrollado clases espejo que miran donde una de las universidades de la red dicta ofrece una clase un curso que se difunde en todas otras universidades interesadas hay miles de maneras de trabajar juntos y yo creo que es una reflexión y eso ayuda también en cuanto al tema de los recursos financieros el señor subsecretario mencionó el tema de la la disminución del número de estudiantes y vamos a ver también contrastes es cierto que en muchos países vemos una dificultades para los estudiantes una desconfianza pidiendo rebajas del costo por ser educación en línea por primera vez en Estados Unidos vimos un fenómeno distinto en lo que pasa en los community colleges que usualmente en tiempos de crisis hay más demanda pero con esta pandemia no hemos visto una bajada del 20% pero al mismo tiempo hay una redistribución de los estudiantes en Colombia por ejemplo observo que las universidades más destacadas por ejemplo las universidades privadas Los Andes que es como un poquito como la católica de Chile en términos de prestigio ha visto un aumento de la demanda a pesar de los costos es decir que el estudiante sabiendo que tiene que pagar va a decir mejor vaya a una universidad que me garantiza una mejor calidad entonces vamos a ver toda esta redistribución de estos movimientos pero también cierre de universidades en muchos países el tema de la acreditación y de la evaluación estoy de acuerdo es muy muy importante seguimos con evaluaciones tradicionales tanto dentro de la universidad yo siempre he hablado de por qué no ofrecer exámenes con texto abierto con internet abierto y algunas universidades a raíz de la pandemia lo han hecho y con resultados positivos también cambió en los sistemas de acreditación de evaluación de las universidades que tradicionalmente los padres son gente como yo con pelo gris bueno no poco pelo pelo gris la gente pero que tienden que ser muy conservadores de rechazar o de resistir las innovaciones y yo creo que con todo lo que ha sucedido hemos explorado nuevos caminos y espero que los organismos de acreditación van a tener esto en cuenta para pensar que hay que empujar la innovación hay que trabajar el tema de la igualdad muy pocas agencias de aseguramiento de la calidad tienen como criterio este aspecto de igualdad y también el tema de sostenibilidad la pandemia no nos puede hacer olvidar el gran peligro de nuestro planeta con el cambio climático etcétera y todo el movimiento de hacer universidades más sostenibles lo tenemos que tener en cuenta también en la acreditación y quizás para terminar porque yo veo que se acaba el tiempo bueno dos puntos uno es el tema de lifelong learning sí Stanford lanzó hace unos pocos años lo que llaman open loop es decir que el estudiante paga sus cuatro años de pregrado pero puede hacer un año y después ir a trabajar tres cuatro años y volver un segundo año y cinco años más es decir mucho más flexible como concepto o las universidades donde tienen un programa cooperativo como dual de estudios en la universidad de trabajo etcétera y el último punto que es me parece muy importante es el tema de gobernanza y de flexibilidad de la universidad las que es que mejor se han defendido en la pandemia las que podían tomar decisiones o empoderar a sus miembros de la comunidad que tenían una buena idea una buena propuesta delegar y no ser burocrático en los cambios eso es un tema que siempre he defendido y yo creo que lo que ha pasado durante la pandemia confirma la superimportancia de la flexibilidad en la gestión y el liderazgo de las universidades muchas gracias Yamil por estos temas interesantes que tocan todos muy muy presentes en la discusión hoy día chilena de tanto de las universidades temas de gobernanza por ejemplo o de la acreditación que a nivel nacional digamos hoy día es una de las de las principales de los principales nudos y desafíos que tenemos bueno quiero decirle que hemos recibido muchos comentarios sobre el interés que ha despertado esta discusión varias preguntas que obviamente no hemos alcanzado a hacer en esta oportunidad pero que espero la podamos guardar para una próxima oportunidad en que los invitemos más adelante en este año para ver cómo sigue evolucionando la educación superior frente al COVID y qué es lo que va a ocurrir en el futuro agradezco a nuestros tres distinguidos invitadas invitados y al centro de políticas comparadas de educación de la universidad de Diego Portales así como a su equipo de comunicaciones agradezco también a Emol TV que nos ha permitido transmitir y llegar a un público amplio y espero que en el futuro tengamos como digo la oportunidad de volver a encontrarnos muchísimas gracias y hasta luego